¿Qué es Edgar Hernández Hernández? Estoy muy apasionado del desarrollo de software, creo que es una de mis pasiones, ya que le dedico bastante tiempo y también estoy en el proceso de convertirme en un verdadero artesano de software. Esto es hacer software de calidad. Y antes de iniciar la plática me gustaría hablarles un poco acerca de los manifiestos. ¿En qué se basa todo esto de la cultura ágil? Estamos hablando de dos importantes manifiestos desde mi punto de vista. Uno de los primeros es el manifiesto de desarrollo de software ágil. El manifiesto dice, los individuos y sus interacciones sobre los procesos y las herramientas. Está claro que no nos vamos a olvidar de los procesos ni de las herramientas. Simplemente vamos a darle más importancia a lo que son los individuos y sus interacciones. Es cómo se involucran, cómo se relacionan cada uno de los individuos que están en el desarrollo de software. Posteriormente nos dice, software funcionando o software trabajando sobre documentación extensiva, documentación amplia. En colaboración con el cliente, sobre una negociación como tal. Responder al cambio sobre seguir un plan. Nosotros sabemos que los planes son muy importantes, pero también sabemos que la única constante, sobre todo en nuestra área y en lo que hacemos, es el cambio. Siempre hay cambios y los planes cambian. Eso es lo importante. El siguiente manifiesto es el manifiesto del artesano de software. Este habla de un complemento, el anterior por favor. Este habla de un complemento a lo que es el manifiesto anterior. Aquí estamos hablando de que no solo queremos software funcionando o software trabajando, sino también software bien hecho. Software que está desarrollado y que impacta al cliente. No solo responder al cambio, sino también agregar valor de manera constante. No solo los individuos y sus interacciones, sino también la parte de colaborar, de crear una comunidad de profesionales que colaboran continuamente. Y no solo la colaboración con el cliente, sino también hacer asociaciones productivas. Ya no solo se trata de, yo trabajo para alguien y simplemente le voy a entregar un producto que a él le sirve. Sino también de encontrar bien las necesidades y lo que el cliente necesita. A través de relacionarnos con él, de entenderlo. También me gustaría hablar un poco de lo que es la agilidad. Hablando de lo que fue el año pasado, 2016. Que nos dice que la mayoría de empresas, o específicamente el 58% utilizan Scrum. Esta es una encuesta que está realizada a nivel mundial, a nivel global. En la que, como pueden ver, creo que Scrum se lleva bastante porcentaje de lo que usan las empresas. Sin embargo, yo considero que no es como tal Scrum. Sino que involucramos diferentes herramientas, diferentes prácticas, como es XP, como es Kanban. Sin embargo, todo está basado en Scrum. Y algunas de las, o el top 5 de las técnicas ágiles, son lo que es el daily, lo que son los backlogs priorizados, lo que es las iteraciones. Y también la planeación de esas iteraciones. Esas son algunas de las técnicas ágiles que actualmente, o en el año 2016, fueron más relevantes. Y hablando un poco ya de mi experiencia, ya les hablé un poco de lo que son los manifiestos. Que de hecho se escribieron hace 16 años, el manifiesto de desarrollo de software ágil. Estamos hablando de que ya es bastante tiempo. Y aproximadamente hace 4 años, 3 más o menos, yo inicié esta parte de convertirme en un desarrollador de software ágil. Desafortunadamente no fue de la mejor experiencia que haya tenido. Sinceramente fue algo doloroso. Y prácticamente la siguiente imagen lo resume. Alguien nos dice, ok, vamos a desarrollar de manera ágil. Esto significa no más documentación, no más herramientas, simplemente tirar código. Y eso es su entrenamiento. Prácticamente eso fue lo que a mí me sucedió. Llegó el project manager, nos dijo, aquí tenemos nuestro Kanban, aquí tenemos nuestras tareas. Y lo que vamos a hacer es que conforme vayamos desarrollando cada uno de ustedes, va a seleccionar una tarea, la va a tomar y la va a comenzar a implementar. En pocas palabras, pues eso fue lo que nos dijo. No nos comentó ni siquiera lo que se trataba de Scrum o cosas así, lo que era un Kanban. Simplemente fue eso, vamos a hacer reilis todos los días, vamos a hablar, vamos a decir qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy y cuáles son nuestros impedimentos. La realidad fue otra. La realidad fue que teníamos todas las tareas atrasadas. Sinceramente no avanzábamos. A pesar de que le dedicábamos tiempo y esfuerzo, no podíamos avanzar. Entonces, me encontré con personas muy capaces, o sea, no era de capacidad, no era cuestiones de habilidades, no era cuestiones de las herramientas, ni siquiera de los procesos. Pero, se aprende, ¿no? Se aprende de todo esto. Y dos cosas importantes que pude identificar en ese momento, fue que hay dos problemas muy importantes. La cultura y los procesos. Y no como tal los procesos de que no sirvan o no sean útiles o no sean necesarios. Los procesos son bastante útiles, bastante necesarios, pero muchas veces no son bien implementados. No están diseñados para solventar las necesidades de un desarrollador, del desarrollo de software. Y por qué también les comento sobre la cultura. Desafortunadamente en México tenemos una cultura de no trabajar en equipo. A pesar de que muchos dicen que somos muy abiertos, que hablamos, que hacemos ese tipo de cosas, desafortunadamente no nos comunicamos entre nosotros como equipo. Hay bastantes cosas que no expresamos, que incluso ya llevando una metodología ágil en los dailies, no sabemos expresar esas ideas muchas veces. Y pues esto es de intentar, ¿no? Pero no solo es intentar, sino también es ir aprendiendo. Es ir fallando, pero a la vez de fallar, lo haces de manera rápida. No solo se trata de, ok, ya me equivoqué y pues me quedo ahí esperando a ver qué sucede, ¿no? Sino que vuelvo a intentar y vuelvo a hacer las cosas, pero de manera distinta. Desafortunadamente en ese momento, para mí y en la empresa en la que estaba, no fue satisfactorio todos esos intentos. Desafortunadamente me topé con muchas paredes relacionadas con los procesos, relacionadas con la cultura. Incluso tuve la oportunidad de trabajar con diferentes metodologías, como PCP, como CMMI, como Scrum. Y desafortunadamente ninguna me convencía, ninguna daba lo que yo esperaba, ¿no? No era lo que yo planeaba, no era lo que yo estaba o lo que yo quería. Sinceramente a veces se llega uno a frustrar, es frustrante estas situaciones muchas veces. Y pues lo único que haces o que tratas de hacer es poner tus objetivos, plantearte nuevas metas, nuevos objetivos y pues ver qué sale, ¿no? Y en ese proceso pues también tienes que saber qué es lo que está actualmente, qué es lo que mueve al mundo del desarrollo de software. Y actualmente la agilidad la definen como algo que está diseñado para ayudar a las personas a pasar o a dejar toda esa obsesión de los procesos. Como lo repito, no es que los procesos sean malos, sino que muchas veces nos obsesionamos con ellos. Simplemente dejamos todo del lado de los procesos. Eso es muchas veces un error. Los procesos están ahí para ayudarnos. Y bueno, la agilidad moderna también habla de que es una comunidad que comparte ideas e historias. Y que trabaja sobre ciertos principios, como ya los habíamos mencionado. Aquí están un poco más concretos, que es entregar valor de manera continua, hacer sentir a la gente asombrosa. De eso se trata, no solo de hacer sentir bien a nuestro cliente, sino también nosotros como desarrolladores, como colaboradores. Sentirnos bien. Experimentar y aprender rápidamente. Es algo que les comentaba, algo que se le conoce como fail fast. Fallar rápido, pero aprender. Y hacer de la seguridad un prerequisito. Y algo que también me ha servido mucho ha sido el modelo Kano. Es una gráfica muy sencilla, donde tenemos las necesidades básicas. Para quien ya tuvo la oportunidad de verlo y para quien no, pues aquí se lo presento. Solo son tres líneas. Lo que nos dicen es que podemos cubrir necesidades básicas. Podemos cubrir necesidades de rendimiento y algo que se define como de lighters. Y que yo diría que son los, la parte que satisface a nuestro cliente. La parte que le hace decir, esta aplicación se ve guau. Y también en ese proceso de encontrar un lugar donde yo pudiera expresar mis ideas, mis pensamientos, mis propuestas. Pues fue Indigo. Que Indigo es una empresa que actualmente está entre las 20 mejores, de acuerdo a la encuesta de SG. Una empresa donde, sinceramente, me dan la libertad de expresarme, me dan la libertad de hacer lo que me gusta hacer. Pero al mismo tiempo de exigirme. De aprender. Y en ese aprendizaje de ir implementando las cosas. Siguiente, por favor. Estos son algunos de los ejemplos de nuestro tablero Kanban. Y de la parte de las retrospectivas. Que son, diría yo, partes muy importantes de lo que es el desarrollo ágil. Como pueden ver, son algunos ejemplos. Esto no quiere decir que lo llevemos así. Porque de hecho también lo llevamos de manera virtual. Con herramientas y con... Soportados por algunas otras técnicas que también nos ayudan a esta parte. Y ya, casi por concluir, ¿qué es lo que nos enseña todo esto? O sea, ¿qué es lo que aprendemos en el recorrido de ir sufriendo, de ir aprendiendo, de ir haciendo cosas nuevas, de implementar cosas nuevas, cosas mejores? ¿Cuál es, al final de esto, el rol de desarrollador? ¿Y por qué puse una imagen de Star Wars? Como saben, varias de las películas se basan en que llega un héroe, llega un Jedi y salva a la galaxia. Creo que estamos muy acostumbrados en el desarrollo de software a eso. A personas que de repente llegan y salvan la aplicación. A héroes que están ahí cuando se necesitan. Pero no es eso. No es eso lo que necesitamos. Como lo vimos en la última película de Rogue One, para los que hayan tenido la oportunidad de verla, se trata más del trabajo en equipo, de diferentes personas con diferentes habilidades y con un trabajo en particular que logren hacer lo que ellos quieren hacer. Que logren un objetivo en común. Y sin importar si son héroes o no. Ellos no tenían un sable, ellos no tenían una espada. Sin embargo, tenían diferentes habilidades que se complementaban. Y algunas de las responsabilidades que me gustaría destacar en un desarrollador de software ágil son estas cinco. Que es estar involucrado en la planeación, en el diseño, en el desarrollo, en las pruebas y en la liberación del producto. Y muchos tal vez se sorprendan y digan, pues es casi todo, ¿no? Todo el desarrollo de software. Pues la verdad es que sí. Como desarrolladores creo que tenemos bastantes responsabilidades. Tenemos bastante más por entregar. No solo somos los que desarrollamos una aplicación y la dejamos ahí. Sino que tenemos que ser parte de lo que estamos entregando. Tenemos que ser parte de lo que estamos planeando. De lo que vamos a dar a un cliente. Y desde mi punto de vista tenemos que también tener valores y principios. Aprender. Es muy importante aprender. No solo tecnologías, no solo herramientas. Sino cualquier otra cosa. Cultura, historia. Enseñar eso que aprendimos. Es muy importante. Porque si no, nosotros... Al aprender de nada nos sirve tener el conocimiento si no lo compartimos. Enseñar y ser un líder. Eso nos ayuda a formar a otros líderes. Eso es algo que a mí me ha servido mucho. Creo que no me considero una persona experta, una persona sabia. Pero he sabido aprender de otras personas. Y he sabido enseñar a otras. Eso es algo importante. Y hay una nota que dice que el ejemplo no es otra manera de enseñar. Sino que es la única de enseñar. Y esto lo dijo Albert Einstein. Y ya para finalizar algunas de las recomendaciones. Son dos libros. Uno que se llama Trabajando efectivamente con código legado. De Michael Feathers. Y otro que se llama Clean Code. De Robert C. Martin. Creo que es muy importante la lectura. Los libros nos enseñan mucho. Y aprendemos mucho de ellos. Y también creo que... O por qué dos libros, ¿no? Para que si en algún momento les llegan a preguntar. ¿Cuáles han sido los libros que marcaron tu vida? Pues no solo digan que fue la Biblia. Y que fue la silla del águila. O no sé qué. Creo que eso nos ayudaría a ser mejores. Y a encontrar mejores oportunidades. Y pues eso sería. Todo de mi parte. Muchas gracias. Ahí están mis redes sociales. Para quien guste agregarme. Y yo sé que fue un poco corta. Pero con gusto puedo atenderlos ahí. Si me envían un mensaje. O si quieren platicar algo más del desarrollo de software. Con gusto los atiendo. Gracias. Gracias. ¿Son cinco minutos rápido? Sí, si tienen dudas. Sí, también. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda antes de que se me vaya Edgar? Rápido. Tenemos dos preguntas. ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Más? Ahí. ¿Todo bien? ¿Nadie tiene ninguna duda antes de que se me vaya Edgar? ¿No? Bueno, pues, gracias Edgar. Soy Víctor González. Soy fundador de Indigo. Y los quiero invitar a que se unan con nosotros. Somos una boutique de desarrollo de software que ya llevamos ocho años en el mercado. Empezamos siendo cinco ingenieros que teníamos la única idea de desarrollar código de calidad. Éramos cinco chavos que en la sala de la casa de una tía nos juntamos con las máquinas a tirar código y empezar a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar. Siempre con la idea de desarrollar con calidad enfocado a todo lo que tiene que ver con la artesanía de software. Para nosotros ese fue nuestro pilar y es lo que nos ha dado resultados. Hoy somos alrededor de 80, 85 desarrolladores en diferentes proyectos con diferentes clientes. Unos están in-house en el centro de desarrollo que tenemos, otros están en las cuentas con los clientes. Y nos apasiona el código, nos encanta todo lo que tiene que ver todo esto. En Indigo hay muchas personas como Edgar que están comprometidas con desarrollar código de calidad, con elevar la calidad del código de México. Una de nuestras metas es ir a Estados Unidos y te enoja que cuando llegas allá a Estados Unidos te dicen tú, mexicano. México es sembrar, México es café, México es otra cosa pero no es desarrollo de software. Y lo que queremos hacer es demostrarle a todo el mundo que en México hay desarrolladores que tienen la calidad para pelearle de tú a tú a desarrolladores de Israel, a desarrolladores de la India. Confío y creo plenamente en la capacidad y el talento que hay en los chavos mexicanos y los invito a que se unan a Indigo. Ahí están nuestros vacantes, ahí está el stand para que pasen a verlos. Y si encuentran una oportunidad que les convenza, pues se animen, nos den chance de demostrarles que pueden entrar a desarrollar y dejar de trabajar. Que creemos que el tema es cómo divertirte trabajando y haciendo lo que te gusta para desarrollar código de calidad. Muchísimas gracias y los vemos allá en el stand. Hasta luego.